El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que la ciudad ya libró las inundaciones en este año, gracias al trabajo que realizó el ayuntamiento previo y durante la temporada de lluvia aún vigente. En ese sentido, resaltó el trabajo que ha realizado el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, protección civil, así como servicios públicos, quienes han laborado en el tema de la prevención con los trabajos de drenado y desasolve en drenes y ríos. Y aunque el sistema meteorológico reporta disminución de lluvias en Morelia, el alcalde capitalino aseguró que seguirán atentos y con los trabajos de limpieza. De igual forma, pidió a la ciudadanía su cooperación en la contención de basura. Según el sistema meteorológico en Morelia, para este día se espera un cielo con periodos de sol y formación de nublados, manteniéndose poca posibilidad de lluvias. Carla Yala, Respuesta.